Mira que lindo, madre mía, de la bahía secreta. A la mitad, el tuyo. Ahí está, ahí está, tengo una, 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 esa, esa, vamos, vamos, uh, lindo bar, eh, ahí está, listo, mirá, te juro, en dos segundos salió hasta acá. Matunguito en la lluvia. Eh, qué bueno. Uh, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Ú, u. Vamos a llegar, ya hemos cargado las paperitas. Allá están los catamaranes, nos están esperando. Ahí debe estar lleno de dentuditos. ¿Y abuelo, Freddy? Esa sí es un... Qué buena cosecha, ¿no? Esa, pesanera. Qué esta. Es una bucacha. Es muy grande. Hace rato que me vengo arreglando las cosas, se me hizo un lío todo. Miren lo que es esta galleta, ¿no? Por Dios. Miren, hermosa galleta. Miren qué capo, mío, para nada. Con paciencia, con paciencia, vamos progresando. Bueno, acabamos de terminar el trabajo paraónico de desenredar. Sí se puede. Acá estamos llegando. ¿Dónde estamos llegando? Estamos llegando acá a la bahía de Ablomé. Allá, mamá. ¿Dónde está la bahía de Ablomé? Sí, no. Acá estamos llegando. Buenísimo. Acá vamos a hacer la pesquita, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. A la tarucha. A uno se va a poder bajar acá, ¿no? Sí. Vamos a pegar la aventurita. Esta va a ser show. Miren, está chiquitita. Hay una vieja del agua ahí. Está buena. Esto es novedoso. O acercarnos a la orilla y buscarlo a otras especias. ¿Qué tal? Uy, gracias. De 10. Gracias. A ver qué podemos usar, señorito. Un saterranito. Puedo mandar a la cancha a ver qué vamos. Vamos a bajar. Ahí está. Está hermoso para ir a esclarar. A ver dónde están los palitos, eso. Acá estamos con el Tartauronoto. Ahí están soltando. Vamos a ver si pica alguno. Estamos en la Blomé. Vamos a seguir explorando. Vamos a buscar una zona un poquito menos profunda. Ah, para acá podemos seguir. a ver. ¿Qué tal? ¿Algo de pique? ¿Esta? Eh, qué lindo. Qué lindo. Ahí lo grabé. Se acabó. Lindo pique, che. Yo tengo unas ranitas. ¿Ranitas? Sí. Capaz que si me traigo el otro señorito uno más queda. Que baje un poquito. Qué lindo el lugar. Vamos a probar de este lado. Un ratito. A ver si. Capaz pica de. ¿Y abuelo? ¿Estás buscando vend tu dos? ¿Qué estás buscando? ¿peje? bien ¿ha picado? tiene que ser así sencillo menos plomo pongo mucho mejor y menos plomo mejor acá estamos de vuelta en la bahía secreta a la mierda ¿me tenés para comer una mojarrita? mira que lindo agro negro ¿no? acá el amigo acaba de sacar algo luego del pique espectacular mira que lindo agro negro en la bahía secreta pozo oculto con la punta de la caña fijate donde esta no se si la ves son chiquitas capaz que con masita la sacamos puede ser si seguro pero voy a tener que tener cuidado bueno voy a apostar a la popular boya ahí no se va a zafar excelente le puso un poco quisquillo el sol pique y el sol muy fuerte popular abuelo Freddy que dice que se le escapó dos bales una tarucha le picó tres veces y le murió al señor hay que traer cucharita hay que traer acabo de ver como un bagre ahí estaba en ese pancito comiendo una mojarrita y vino a cazar a ver si lo podemos atrapar mira está picando el bagre mira la tarucha la he visto ay como no la agarré la tenia que haber dejado un poquito mas se lo estaba llevando no se se ha visto bueno por lo menos tuvo un pique que lindo una tenemos que sacar aca vamos a llamar a los piojitos así vienen los ventudos ahí ahí empezó la comilona mire oh genial aprovecho y yo me ve esto si se ve bueno le digo Tincho quedate lluvia, vuelve el miércoles le digo ha visto el rico una carpa un bagrecito está lindo felicidades a la mitad es tuyo mira es el que me estaba picando hace un rato uno de ese tamaño a una mujer renorme a mi ni de en todo para carnada está buena no? de una hay que tener cuidado este por mas chiquito que sea te agarra la mano encima se tragó toda la anzuela ahora sacamos el padre ah si? un buen padre ahí ha salido trito? un poquito hoy estamos con lo madre está bueno ese fue parecido al que salió a comer hace rato así es está hermoso mira está bueno che está lindo gracias dios hay que buscar mas piojitos lleno de piojitos mira todas las caras ahí esta picando ahí esta tengo uno tengo uno tengo uno tengo uno no se que es tengo uno esa 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 mirá 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 con la mini china esa mirá mirá uuuh el chito el chito con la mini china mirá a alguien le metió un mordisco acá a ver hermoso sabía que este iba a salir y abuelo freddy como era que no saco nada muy bien está bonita eh miren lo que está esto para el dorado hermoso vamos a devolverla por acá hermosa taruchita eh mirá mirá esa ahí se va nuestra amiga debajo de cata a ver epa mirá esa pelea vamos vamos uuuh un lindo bar eh mirá salió la tarucha y no va a salir el bar qué lindo otro de esos oscuritos mirá está bueno ahí sacó una tebruchita sí sí con mojarra ahí están los muchachos dando la mano uno de esos bagres oscuros oscuros a ver el negrito mirá que lindo eh está bueno qué lindo pescado son otros bagres esos no como los que están allá metidos en fondo un bagre negrito bien allá a propósito le he tirado pancito y este movimiento lo va voy a traerme otro ventudito ahí increíble ahí está ahí está ahí está listo mirá otra más te juro en dos segundos salió hasta acá es hermosa mirá esta es tan ideal para el dorado en dos segundos no lo puede grabar salió hasta acá la mojarrita hace una venta hace una venta se la pone el mismo míralo hermanito a ver acá ahí está mirá ahí quedó ya se mete debajo ah mirá qué bien qué bueno qué bueno qué bueno qué es eso blanco ah el pejerrey el pejerrey felicidades yo me impresioné la velocidad que apareció y lo cazó la misma mojarra que todavía está viva hace una vibración ahí en la huellita no sé si lo pueden ver qué hay no te deje ganar no te deje ganar no te deje ganar clavio vópolis vóve 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 un bagre enorme o una ventuda un ventudo un ventudo familiar Un gelato, se ha de estudiar, monstruo el bagre Con la ensalada y todo Uy está, un fire Está picando, está picando Se soltó Este pelea, eh Dentudo, ¿lo has visto? Sí ¿Se metió abajo? Sí No lo dejé de insistir Sí, 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 era un dentudo Ya estaba ahí, después se voltó ¿Después se volvió? Sí Otra más, a ver Hermosa Hermosa, miren Bueno, estamos llegando a un nuevo lugar Vamos a ver si tenemos algo de pesca Se cubre así porque el reflejo del agua es intenso, ¿no? Estamos acá en la bahía de los cajones Los cajones Girando más en medio ¿Cuántos metros tenemos? Tenemos más o menos 30 metros de profundidad No, nos agarró la lluvia Pero igual la pasamos bien No hay mucho pique todavía Ahora sí se largó la borda Pero está todo bien Todo bajo control Matunguito en la lluvia ¡Eh! ¡Qué bueno! Matungo de la lluvia ¡Qué lindo! Después de la tormenta sale el sol Mirá esa imagen que hay allá de fondo ¿Cómo entro en el vaso? Mirá esa imagen que hay allá de fondo Puede ser que al fin comiencen el pique. Ahí comenzaron el pique. ¿Qué apagaron? Nada, preferí marcar donde... ¿Ah? Preferí marcar. Esta es la masa. Tiene la masa de pilpinto. Esta masa es súper efectiva. Bueno, pero yo con esta masa pegajosa. Tiene la masa de pilpintes. ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Uff! Está bueno, ché. Este tiron magro. ¡Uff! 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 ¡Mastugo! 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 Mirá que lindo pescado, ché. Este está bueno. Este está bueno. Funcionó el pilpinto. Mirá. Funciona el pilpinto. Mirá. Mirá que lindo. El pilpintito. Ahí así está. Ahí así está. Gracias.